Entonces, hoy vamos a hablar de dos cosas, ¿vale? Bueno, de una, pero os voy a mencionar dos. Estas dos son reforzadores continuos y reforzadores intermitentes, ¿vale? Hoy vamos a hablar de los reforzadores continuos. ¿Qué son los reforzadores continuos? Os lo voy a poner con un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que nosotros vamos a mandar a nuestro perro que se tumbe. Le mandamos que se tumbe y ¿qué hacemos después? Premiamos. Si le mandamos a nuestro perro que se tumbe, le volvemos a premiar. Le mandamos a nuestro perro que se tumbe, le premiamos. Le mandamos que se tumbe, le premiamos. Le mandamos, esto es un reforzador continuo. Cada vez que el perro ejecute una acción, le vamos a reforzar. ¿Qué pros y qué contras tiene esto? Cuando nosotros trabajamos constantemente con reforzadores continuos, conseguimos que la conducta se genere rápido, porque como siempre hay reforzadores, pues la conducta se hace fuerte rápido, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si los reforzadores dejan de llegar? Lo que ocurre es que el comportamiento también se debilita bastante rápido, ¿vale? Es poco resistente, ¿vale? Y luego os enseñaré el proceso por el cual es poco resistente, que ya os lo anuncié en algún que otro vídeo atrás, ¿vale? Entonces, ¿con qué trabajaríamos después? Pues lo suyo sería que empezáramos a trabajar con reforzadores intermitentes. ¿Cómo habría que hacerlo? Trabajamos con reforzadores continuos y después trabajamos con reforzadores intermitentes. En el siguiente vídeo os vamos a explicar qué son los reforzadores intermitentes, así que suscríbete si no te quieres perder ese vídeo, porque es muy importante, ¿vale? Para no perderte ese tipo de contenido. Entonces, explicando un poco más esto, ¿vale? Si nosotros trabajamos constantemente con reforzadores continuos, conseguimos rapidez. Si los eliminamos, es fácil que se debilite. Pero bueno, ¿no podemos estar siempre reforzando el comportamiento de nuestro perro? Sí. ¿Pero siempre con comida? No, no siempre los reforzadores van a venir en forma de comida. Ya los vamos a ir viendo, que tenemos de un montón de tipos, ¿no? Pero es importante ya no solo porque no haya que estar constantemente reforzando el comportamiento, incluso podemos generar que el perro se autorrefuerce de algunas formas en algunos comportamientos, ¿vale? Sin necesidad de reforzadores externos. Podemos hacer muchas cosas, pero es importante que sepamos que para que una conducta se haga fuerte, es importante que no tenga que tener acceso continuo a los reforzadores, ¿vale? Entonces, lo ideal es meter un refuerzo continuo, ¿vale? Y que a partir de aquí le demos forma rápido y lo sustituyamos por un reforzador intermitente, ¿vale? Que lo vamos a ver, como hemos dicho, en el siguiente vídeo. Entonces, de esta manera vamos a conseguir, nos vamos a aprovechar de que el perro pueda aprender rápido una conducta y que después la fortalezcamos con los reforzadores intermitentes. Hasta aquí me imagino que todo bien. Me gustaría aclararos unas cuantas cosas más. Nos hemos metido de lleno en el tema del conductismo. Yo os estoy explicando un montón de cosas y pese a que podéis estar algunos aburridos, algunos os interese mucho, lo que sea, esto es una mínima parte de lo que existe, ¿vale? Hay muchísimo más, muchísimo más, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis que dentro de que... Hicimos aquí un montón de vídeos, que los tenéis, donde explicábamos que era el conductismo y todas estas cosas, ¿no? Y ya os hice una serie de aportes donde yo os decía realmente que necesitamos de los paradigmas del conductismo para trabajar con los perros, sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos siempre del conductismo, sí o sí, para el trabajo con animales o hasta donde yo conozco, ¿vale? Entonces, quiere decir que aunque sepamos que a nivel científico hay otras formas donde podemos trabajar con los perros o con los animales para que aprendan de otras formas o que sabemos de capacidades que tienen, que nada tienen que ver con esto y que no explica el conductismo, el comportamiento en sí y son más parecidos a nosotros de los que pensamos, lo que ocurre es que necesitamos siempre de esta herramienta porque si, por ejemplo, queremos enseñar a nuestro perro otro tipo de trabajos como pueden ser, no sé, vamos a enseñar el concepto de imitación donde hay implicados un montón de temas cognitivos ahí, ¿vale? Necesitamos de esta herramienta para poder enseñarles ese concepto. Necesitamos siempre de esto para poder comunicarnos con ellos, ¿vale? Y enseñarles otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, os intento decir esto porque yo siempre os estoy hablando de esto y todo el mundo habla de esto, pero yo, los divergentes, no queremos que seáis limitados, queremos que tengáis muchas posibilidades, ¿vale? Y que aunque os estemos enseñando la parte que os enseñamos, no os quedéis ahí, hay mucho más, ¿vale? Y nadie tiene la verdad absoluta. Estamos investigando constantemente, un montón de profesionales en todo el mundo están investigando nuevas formas de trabajar con perros o con animales, nuevas formas de trabajar con humanos, nuevas formas, ¿vale? De solucionar problemas, estamos investigando nuevas formas constantemente, ¿vale? O sea, estamos haciendo siempre un montón de investigación acerca de todo. Esto está por descubrir, estamos trabajando con algo de lo más complejo que pueda haber, que es la mente. No sabemos cómo funciona en realidad. Tenemos muchas herramientas y, bueno, pues sí, podemos cambiar o no los comportamientos, pero no llegamos muchas veces a saber exactamente el por qué, sí. Sí es por qué es algo, sí es sí, ¿vale? O no es no. Muchas veces nos hacemos una idea o tenemos hipótesis, ¿vale? Hay muchas veces que no lo podemos demostrar. No quiero que os limitéis. Quiero que cojáis esto como un poco de lo que hay, que os puede parecer mucho y hay mucho más dentro de esta rama, ¿vale? Dentro de esta rama de la psicología hay mucho más que no os voy a enseñar porque esto sería la hostia de largo, ¿no? Pero que sepáis que además dentro de eso hay muchísimas más ramas que son a la vez igual de grandes que estas o más. Es impresionante lo que hay acerca de todo lo que sería el tema de la psicología, ¿vale? En el vídeo que viene vamos a ver reforzadores intermitentes. Suscribiros al canal porque es importantísimo para el trabajo que vamos a realizar. Suscribiros al canal, darle a like, compartir el vídeo y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Espero que os guste, ¿vale? Chao.